¿Qué tal mi gente? Este vídeo es totalmente serio, demanda millonaria del gigante suizo IKEA hacia Marta Riesco y es que se ha estado mofando, incluso ha estado firmando, incluso ha estado mostrando lo mala que es la lámpara y no es por lo mala que es la lámpara, claro, la defensa de IKEA es, la defensa de IKEA es, no es que sea mala la lámpara la lámpara la vendemos como una lámpara barata de papel, otra cosa es que tú la pongas en una terraza en un segundo piso con el viento que hace en Madrid, ese ya no es nuestro problema señora, eso es para interior, no para exterior el problema lo tiene usted, entonces se enfrenta a un gran problema Marta Riesco, entonces vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho Marta Riesco, cómo nos enseña esa lámpara y cuánto cuesta incluso en Wallapop de segunda mano esta lámpara o sea, qué más quiere por 10 euros, ¿no? pero bueno, vamos a ir viéndolo y vamos a ir comentándolo no sin antes recordaros que reventé el botoncito de las suscripciones y espero que con este vídeo al menos nos lo tomemos con un poquito de humor me inquieta mucho después de todo lo que ha pasado y necesito que me ayudéis a responder esta pregunta vamos a ayudar pero es que en la encuesta pone quién está más jodida, la lámpara o yo tendrías que haber puesto la lámpara o Marta Riesco pero como sabéis que es un poco yoísta pone yo entonces yo a la hora de responder digo ostras debería haber puesto Marta Riesco, no yo, porque si no parece que es como que no sea yo de mí la lámpara está muy jodida Marta Riesco parece que no está tan jodida ahora me da la sensación de que estaba haciendo un papel porque sinceramente todas las historias están súper felices, están con gente yo sé que es lo que quiere demostrar, quiere demostrarle a Antonio David que la vida sin él no pasa nada ha borrado su foto la ha dejado de seguir es decir, ya desde que le dijo ayer que no iba a volver con ella ya ella, bueno, pues borró tu foto te dejó de seguir y ya está, ¿no? en fin, pataleta de niña pequeña mirad lo que acabamos de recibir no, no, no bueno, y mirad qué maravilla me ha llegado por cierto, una cosita, una cosita, ¿eh? mami sus preocupaciones, luego recoge la casa ojito está queriendo está exponiendo demasiado a la madre para que también haga sus promociones seguramente a la madre porque está promocionando permanentemente a la madre que si mi madre tal, que si mi madre cual que si llama Camila Chusa en Twitch hablando de ella que sí, que yo entiendo las aclaraciones pero lleva 20 días hablando de la madre que digo yo, ¿no? que si ella quiere ser anónima la madre aún más, ¿no? digo yo pregunto, ¿eh? que luego a lo mejor claro sufrirá es que le estáis diciendo a mi madre deja de exponerla deja de exponerla que yo no voy a justificar que se le diga nada a la madre pero deja de exponerla sabiendo que tiene muchos haters, ¿no? ya esto es un inciso dentro del vídeo este un poco de broma pero es un inciso que ahí voy en serio, ¿eh? estas promociones de chucherías pero es que no contenta con eso mira lo que le hacen Raquel, estás nerviosa eres la primera en firmar la lámpara destruida me da mucha pena a ver dónde está están firmándola piensa muy bien lo que vas a decir porque es que mira es que tenemos aquí la lámpara en Wallapop por 10 euros que es del Ikea y mira lo que le estáis haciendo la lámpara cada invitado invitada que venga por aquí dejará su huella no estoy de acuerdo estoy pasando normal es uno de los vídeos que más me está costando desde hace mucho tiempo se meten unos líos impresionantes ahora le va a quedar hay una demanda por Ikea pero es que ella misma se está cachondeando pero ¿a quién se le ocurre poner una lámpara de papel en el exterior? porque eso es una terracita aunque creo que tiene todo el duit de más pero tiene una terracita pero que eso es para interior es papel hija pero lo venden como papel a ti no te engañan a ti te dicen que es una lámpara de papel vale 10 euros en Wallapop me imagino que en el Ikea costará 15 o 12 o 13 no mucho más es que no lo he encontrado ahí viene la segunda firma Nuria por cachondeado por qué por lo vida tan fácil que nos la hace baratito para los que no tenemos tanto dinero en vez de repararla y demás se cachondean desde la lámpara firma la rompen más porque la están rompiendo más quieras que no la agarras de ahí la están rompiendo más no lo entiendo el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional corazón el dolor es inevitable el sufrimiento pero ya lo leo yo no lo leas tú es opcional por mi lámpara la otra amiga la otra amiga él también ha elegido una parte un poquito complicada ahí también sé como mi lámpara sé como mi lámpara indestructible lo sabía pues indestructible sé como mi lámpara indestructible pues realmente está como la lámpara totalmente jodida destruida ahí está ahí está dando luz en pie no eso sí sigue dándole las cosas como son da más luz porque claro el papel ocultaba un poco la luz para que fuera un poco más tenue y queráis que no pues bueno bueno en fin bueno y mis amigos de sí da un beso por favor ay 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 esto no esto no eso es de rocio flor y tema de niños nos sacamos aquí que mi gente esto es lo que hay esto es lo que hay de no sé le va a caer una demanda millonaria yo sufro por ella sufro por ella porque no sé cómo lo ha podido hacer esto al gigante de Suecia Suecia se la está jugando se la está jugando yo que ella borraba las historias lo antes posible si está viendo el vídeo de hecho yo creo que conforme lo está viendo está diciendo o el titular ya habrá dicho voy a borrar el vídeo porque sí que es cierto que me puedo llevar a una gran demanda todos sabemos que es la lámpara dudero flor que se llama con doble doble puntuación arriba de la e creo que era vale y hombre queráis que no hay mucha gente que la tiene que está sufriendo y no tiene razón Marta es decir este papel no la pongas en exterior si se te ha roto es porque tú no le has dado un buen uso vale o sea es que eso es así es como yo que sé como explicarte una planta de interior la pones tú en el exterior mal asunto un cactus lo pones en el interior de la casa mal asunto será de exterior en fin hay cosas que hay que saber hacerla entonces en este sentido creo que Marta se ha confundido pero bueno que haya ella haya ella ella es indestructible como dice su lámpara como dice su amiga y bueno yo creo que deberíamos en el próximo directo de Twitch apoyarla y bueno de alguna manera hacerle llegar una lámpara nueva hay compañeros que le han funcionado oye que está mi ordenador roto no sé qué y le han dado donaciones y no sé qué ha funcionado mi silla y la han funcionado yo creo que a ella también le puede funcionar mi gente pues nada hasta aquí el vídeo nos vemos en el siguiente un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo